Un oficial hispano del departamento del sheriff con el uniforme a un puesto en el sur de Texas fue arrestado cuando presuntamente realizaba un negocio de drogas. El alguacil del condado de Bexar, Javier Salazar, anunció en una conferencia de prensa que el oficial Armando Treviño, de 30 años, un veterano con 5 años en el departamento, fue arrestado por cargos de soborno, posesión de 28 gramos de una sustancia controlada y posesión de una sustancia controlada con la intención de entregar.